Como veis estamos en otra meta de Dauphiné Hoy el vídeo empieza casi por el final Pero es que vamos a hablar de un tema que me habéis comentado mucho en los vídeos Que es cuánto dinero mueve una carrera como esta Y cómo lo reparten los equipos Así que si os parece vamos a recibir a los chicos que entren en meta Y empezamos a hablar Punto 1, de cómo gana dinero una carrera como Dauphiné La organización en este caso ASO Punto 2, los premios que hay Punto 3, cómo lo reparten los equipos Va a ser un vídeo que no va a ser videoblog como estáis acostumbrados Veréis ahora la meta y luego ya desde el hotel Con calma hablaremos de todo esto Vemos también cuánto se llevan los equipos Y si les sale del todo rentable o no Participar en carreras de este estilo Ahí, escámez, cuidando a los chavales como siempre Vamos a por el sillón Venga, vamos Algo muy importante es la de gente que mueve una carrera de este estilo Como estáis viendo Tanto a nivel equipos evidentemente A nivel staff, todo lo que hay detrás Y a nivel aficionados Que al final son los que de una forma u otra Como veréis a continuación Hacen que sea solvente organizar una carrera de este tipo Como veis algo que se da muy importancia Cuando los chicos entran en meta es a las entrevistas A nosotros como equipo siempre nos viene bien Que paran a los chicos, que les hagan entrevistas ¿Por qué? Pues porque dan visibilidad a la marca Dan visibilidad al patrocinador Que como veréis o como os comentaré Es una de las principales fuentes de ingresos Aquí tengo al culpable de que me esté descojonando ahora Y tal, es que si no me lo tomo ahora Mañana no puedo salir Qué clase Un rau Pues meta finiquitada Nos vamos al parking de buses Y os llevo con todo Bueno, ya estamos en el hotel Ha acabado la etapa Y quería aprovechar pues Para hablar un poco de lo que os he comentado ¿No? De cómo gana dinero por un lado En una carrera como es Dauphiné Aunque el esquema y el patrón Es el mismo para todas Y el reparto de premios Que hacen una carrera como esta Y lo que voy a querer que me dejéis en comentarios Es si os parece justo este reparto O si lo haríais vosotros de otra forma Lo primero de todo es saber Quién organiza el criterio de Dauphiné Es ni más ni menos que el grupo ASO El grupo ASO organiza otras grandes carreras Como puede ser el Tour de Francia La Vuelta Paris-Roubaix Y muchísimas otras clásicas Hace años se decía que como el 80% De las pruebas World Tour de primer nivel Estaban organizadas por ASO O sea que os podéis hacer así un poco a la idea El tipo de empresa que es Y también te podéis hacer a la idea Del dineral que pueden llegar a mover Ahora bien ¿Cómo gana dinero el criterio de Dauphiné? Principalmente por la venta de derechos televisivos Es decir Cadenas de televisión Pagan por poder retransmitir íntegro El criterio de Dauphiné Sus resúmenes Y un montón de contenido asociado Tener gente que pueda ir a hacerles entrevistas Y explotar todo ese contenido Esa diría que es la fuente principal de ingresos Que tiene una carrera de este estilo Por otro lado tenemos a los patrocinadores Que pagan por tener visibilidad En los arcos kilométricos En las vallas de meta En las vallas de salida Zona y espacios reservados Para patrocinadores Zonas VIP, Village De salida y de meta Experiencias VIP Y un montón de cosas más Que no os podéis ni imaginar Como puede ser la explotación de merchandising Esas serían las fuentes principales de ingresos Y estamos hablando de millones de euros Por desgracia no podemos hablar de cifras exactas Ya que son un poco herméticos Como es lógico en este aspecto Al fin y al cabo esta información Es muy hermética De cara a poder renegociar Renovaciones de patrocinio O atraer a nuevos patrocinadores A los que engordarles un poco la cifra Si les interesa A incrementar ese margen de beneficio Evidentemente estamos hablando de cifras Que mueven millones de euros Algo que tenemos que tener en cuenta Es que también tienen A un gran número de personal Trabajando en la organización Es por ello Por lo que también tienen costes Al igual que tienen costes De producir las vallas Tema de ambulancias Seguridad Bueno Un montón de cosas Que no vienen al cuento Lo que sí es verdad Es que el margen de beneficio Suele ser brutal Aquí tenéis a los chicos Trabajando las bicis Ya para mañana No paran Unos máquinas Aquí Iñaki Que me abre el bus Que casi me da Mirad casualmente Esta puerta que se abre Es en la que tenemos reflejada La visibilidad de los patrocinadores Esto nosotros lo llamamos trasera Y hablaremos de ello Y de su importancia En unos momentos Vamos a pillar el sitio de Eusebio Para comentar lo siguiente Como os decía Se mueven millones de euros Y el beneficio es tremendo El que suelen tener Este tipo de carreras También porque hacen un trabajazo Y llevan años trabajando en ello Nadie regala nada Eso hay que dejarlo bien claro Pero sabiendo esto ¿Cuáles creéis que pueden ser Los premios en metálico Que se lleva cada corredor O que se lleva cada equipo? Porque eso es otra No se lo lleva el corredor De forma íntegra Sino que se reparte Voy a sacar la chuletilla Porque estos datos No me los sé de memoria Pero vais a flipar Yo al menos Cuando miré el reglamento Me quedé bastante sorprendido Por ganar una etapa ¿Cuánto dinero creéis Que se lleva el corredor? Aunque ese dinero Repito Va para el equipo Pues mirad El ganador de etapa Se lleva ni más ni menos Que 4.000 euros El segundo clasificado 2.000 Y el tercer clasificado 1.000 euros Y de ahí para abajo El cuarto clasificado El quinto 500 El quinto 400 Sexto 300 Séptimo 300 Octavo 200 Noveno 200 Y décimo 100 A ver No quiero malinterpretaciones ahora Pero yo no me esperaba Que fuera tan poco Que es dinero evidentemente Pero me refiero A que es poco En comparación al dinero Que se genera Y el dinero Que se mueve Bajo mi punto de vista Y bajo mi criterio Estoy hablando en mi nombre Y es que si te paras a pensarlo Se mueven millones de euros Y los premios Me parece que no están Directamente proporcionados Además Imaginaros que ganamos una etapa Esos 4.000 euros No se los lleva el corredor como tal Cada equipo esto Lo organiza de una forma diferente Pero más o menos Suele ser así Imaginaros que un equipo En Dauphiné Se lleva 10.000 euros Hay 7 corredores Y lo que se haría Sería dividir ese premio Entre 8 Es decir Como si hubiera un corredor extra Sería ni más ni menos Que para repartir una parte Con el staff Ese dinero Se repartiría Entre los 7 corredores Que han estado presentes Compitiendo en esta prueba Esa octava parte del premio Se repartiría Entre una bolsa Que se hace para el staff Pero no solo para el staff Que está presente aquí Staff por cierto En el que participan Mecánicos Y masajistas Nosotros por ejemplo El departamento de comunicación No entramos en ese reparto Y hay otros miembros del equipo Que tampoco entran Pero que no voy a nombrar Porque no viene al caso Ese dinero Esa octava parte Que va a la bolsa de auxiliares Se reparte entre Todos los auxiliares Que conforman el equipo Es decir Entre los que están en la carrera Y los que no han cubierto esta carrera Y esto es más que nada Porque las vueltas grandes Tienden a repartir Premios más grandes En lo económico Y esto implicaría Que el staff Que está cubriendo las grandes vueltas Pues se pudiera llevar más dinero Que los que se encargan De las clásicas O de carreras De un segundo nivel Entonces Esto está hablado Se ha decidido así Y así es como lo suelen hacer La mayoría de equipos Y con esto Lo que quería decir Es que si os paráis a pensarlo Esos 4000 euros Por ganar una etapa O esos 10.000 Que van de premio En verdad No sería un gran bonus O un gran incentivo Para los corredores Y para los auxiliares En proporción Al dinero que se genera Además de esto Tenéis que saber Que los equipos Por participar En las diferentes carreras Se llevan un fee Esto que quiere decir Es un dinero fijo Porque el equipo participe Esto Es cierto Que en pruebas Como este Finé de primer nivel Los equipos World Tour Están obligados A participar Y evidentemente Participan con gusto Pero por participar Se llevan un fee Un dinero fijo Aparte de ese fee Lo que se hace Por parte de la organización Es cubrir Parte de los hoteles Cubren hoteles O noches de hotel Mejor dicho Para 16 personas En total Nosotros me parece Que en esta gira Somos unas 24 O 25 personas Por lo que Solo tendríamos cubiertas Las dietas De 16 personas Tanto para dormir Como para comer El resto Serían gastos extra Que se tiene que comer El equipo La carrera es distinta Y evidentemente Las grandes vueltas Tienden a dar Dietas mayores A dar un fee mayor Y a poner más Noches de hotel Para más personal Si nos pusiéramos A echar cuentas Entre el fee Que da la organización Las noches de hotel Que cubre Y las dietas Y lo comparamos Con los gastos Que tiene que asumir El equipo De vuelos Noches de hotel Para esas personas Extras Y dietas El equipo Por lo normal O por lo general No ganaría dinero ¿Y por qué digo Por lo normal O por lo general? Porque también hay excepciones El fee En muchas ocasiones Se negocia En el caso De que un equipo Tenga una super mega estrella Lo que hace la organización Es intentar atraer A ese tipo de corredores ¿Y cómo lo hacen de primeras? Pues incrementando Este fee Del que estamos hablando Es decir Pagan a los equipos Más dinero Porque traigan a sus estrellas Y que sea un reclamo La prueba Para los aficionados Que estáis ahí Detrás de las televisiones Que los periódicos Hablen más de ello Que los periodistas Estén interesados En venir a cubrirlo Y que se hable más En redes sociales ¿Por qué? Porque es también Un escaparate Para los patrocinadores De la propia prueba Y esto sería como una bola De nieve Que no para de crecer Es por ello Por lo que habría Muchas partes interesadas Como podéis imaginaros Por cierto Vamos a dar las gracias A Iñaki Porque me ha dejado el bus Las llaves y todo Aquí a mi aire Para poder grabar esto Con calma Pero bueno Vamos a irnos para afuera Y a seguir hablando De cómo obtiene dinero Un equipo de ciclismo Y si es justo o no Lo que se reparten En pruebas de este estilo Como veis ahí Movistar Super grande Ahí tenemos más grande A Canyon Tenemos a Abus Tenemos a Fisic SRAM Volvo Govic Bueno Ya os conocéis a la mayoría de ellos O los estáis viendo ahí ¿Y por qué os estoy enseñando A los patrocinadores? Porque esta Señores y señoras Es la fuente principal De ingresos Que tiene cualquier equipo de ciclismo No es la única Porque puedes obtener ingresos Con experiencias VIP Puedes obtener ingresos Con documentales Como el que están haciendo ahora Equipos como Jumbo Quick Step O como el que hizo el equipo En su día Puedes obtener ingresos De la venta de merchandising La venta de materiales Es que depende del tipo de contrato Que hayas negociado Con el patrocinador Y ahora bien Estos patrocinadores ¿Qué creéis que buscan? ¿Por qué creéis que están interesados En patrocinar a un equipo de ciclismo? Pues ni más ni menos Que por la visibilidad Que obtienen en televisión Cuando el equipo participa En carreras como esta Cuando participa en carreras Como Dauphiné Como el Tour Como la Vuelta Cuando consiguen grandes éxitos Cuando ganas carreras Cuando ataca Uno de nuestros corredores Da que hablar Y es noticia En redes sociales Aficionados hablan de él Sacan fotos E incluso cuando cruzamos Una línea de meta Y viene el periodista A entrevistar a uno de los chicos Y en este caso Se ve la publicidad de Govix Se ve la publicidad de Movistar Se ve la publicidad de Canyon Las gafas 100% O el casco de Abus Y esta es la razón De que los equipos Estén muy interesados En participar En este tipo de carreras Para dar visibilidad A esos patrocinadores Que los apoyan Carrera tras carrera Yo creo que un día Tendríamos que hacer un vídeo Hablando de los presupuestos Que tienen los equipos Y cómo se distribuyen De hecho Subiremos muy pronto Un sin cadena Que he grabado con Miguel Grávalos Que es el CEO del equipo El jefe vaya Un vídeo en el que nos habla De cómo se organiza el equipo Y cómo se gestiona A nivel empresarial Coño Que me dejé el móvil Espero que se abra aquí Bien, bien, bien Lo todo gestionado ya Por cierto Curiosidades Os voy a explicar Cómo están distribuidos Los sitios aquí Aquí va Chente Aquí va Ivón Mateo Gregor Mulberger Antonio Pedrero Sergio Samitier Enric Mas Nelson Oliveira Jorge Arcas Como veis Los premios en lo económico En esta carrera No son demasiado elevados Pero bueno Pero al fin y al cabo Los equipos están encantados De participar Dar visibilidad A todos los sponsors Que les apoyan Ahí tenemos a los compis De UAE también Los chicos de AG2R Están al otro lado del hotel Y nada Dejarme en comentarios Algún vídeo parecido Que os gustaría que habláramos Que comentáramos Yo creo que un vídeo Que podría estar guay Y que podríamos gestionar A lo mejor para el tour Porque no creo que me dé tiempo Estos días Es hablar de De los presupuestos De los equipos Aunque sea un poco así A nivel intuitivo Porque como os decía Es algo un poco hermético Que cada equipo lleva en secreto Aunque nosotros Más o menos Nos hacemos una idea ¿No? Quienes están más arriba Quienes están más abajo Y quienes están por el medio Esto lo digo Más que nada Por las exigencias Que muchas veces se hacen ¿No? En plan de Todos queremos ganar Todos queremos hacer Lo mejor posible Pero también hay que ser realistas De qué sitio estamos cada uno ¿No? Por cierto Que no lo hablamos Por ganar la general Son 16.000 euros El segundo clasificado 8.000 Y el tercero 4.000 Ahora que sabéis Más o menos Cómo se hacen los repartos ¿Qué opináis? ¿Es mucho dinero O no es mucho dinero? En total El dinero que ASO Destina a premios En el criterio de Dauphiné Son 144.000 euros Contando con que Factura no mueve Millones de euros No sé si os parece mucho Si os parece poco Si lo veis justo O si no Dejádmelo en comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Si así ha sido Y aún no lo habéis hecho Os invito a suscribiros al canal Activar la campanita Y darle cañita al like Nos vemos pronto amigos